Buenas gente YouTube, estamos en un nuevo video para el canal, bueno, tengo que, no, ahora que lo pienso tengo que imaginarme, como era un imaginarme, un saludo, si, bueno, lo único que se me ocurre es, buenas, y ya, listo, estamos en una serie, de Cobblemon, un mod, literalmente, de, y el Pineco, pues se lo había golpeado antes, se fue, bueno, esto no es de Minecraft Vanilla, obviamente, esto no sé qué es, hostia, es un puerro, yo ya desveo qué cosas, pero bueno, eso no es un Pokémon, eso, eso es un Pokémon, oh, no sabía que podía ser esto, miren, 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 no es como el Pixelmon que todos conocemos, no, es el Cobblemon, ese es Pixelmon, 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 ay, Pixelmon 2.0, exactamente, verdad, y pues bueno, estamos en, aquí, haciendo una serie de chill, para dejar nuestras cosas, ¿vale?, dejar, ¿qué?, andar libremente, ahora que estamos en vacaciones, la gente que estudia, la gente que estudia, me entenderá, entonces, primero, primero, ahí arriba, a la derecha, ahí dice, elige tu inicial, le damos a la M, y tenemos a nuestros Pokémon iniciales, selección de inicial, tenemos al de Canto, el Bulbasaur, desde que nace, crece alimentándose de los nutrientes que contienen la semilla de su lomo, no, es interesante dato y no me interesa, estamos en Canto, tenemos a Squill, tenemos, 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 güey, el Bulbasaur y el Charmander, y en Yoto tenemos al, ¿cómo se llamaba este?, ostia, tenemos al, al Totodile, al Sindaquil y Chikorita, o estamos en Dehoen, Chinot, seleacrill, Salola, Galar, Rizui, Paldea Pues bueno, de todos estos Pokémon Voy a elegir uno, exactamente Me van a decir, este no Oye, espera Tiene un moñito Pero se ve ¡Hostia! Y ese cambio Insano, por ejemplo Ahí tenemos Tenemos a este Peligroso, hostia Voy a escribir Es piratito, no, no Mejor Voy a elegir En vez de elegir mi Pokémon favorito Que es es piratito, voy a elegir, creo que a Uno de Hisui Para ver su nueva, su forma ¿Cómo se llama? Su forma de Hisui Su tercera evolución, algo así Hostia, las llamas son que No sé Voy, hice algo Yo digo que voy a elegir A Sindacul, a ver Creo que era con esto, exacto El mod Es como la versión 1.5 Y algo No lo tengo idea Pero este es el Pokémon ¡Qué insano! Y por qué no veo su cola A ver, mira Creo que lo puedo No lo puedo ver, te imaginas Pues bueno A ver Ahora que veo Su Pokébola Es como la de La antigua, ¿verdad? Sí, es como la antigua ¡Hostia! Pero tenemos un Pikachu Pues bueno Pues bueno Pues bueno Pues bueno Pues bueno Lo que vamos a hacer Es sobrevivir Aquí estar de Chile En la serie Tenemos que conseguir Maderita Como todo Como los más grandes Que somos Ahí está Un tronquito Cuatro tronquitos Y aquí tenemos Una mesa de crafteo Tiremos esto Así Hacemos un pico Hostia, el pico No sé qué packs De texturas Me puse Pero Tienen buena pinta Ven, 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 ven A ver Se me olvidó Creo que lo puedo A ver Es que lo puedo hacer Esto No puedo llegar Desde aquí No, wey No puedo Ahí está Aquí está Desde aquí Sí puedo Ok Tenemos aquí Un pico De piedra De madera Piedra Mejorando herramientas Hemos conseguido Muchos logros No sé Cómo va El 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 Pero Por lo menos Vamos a hacer Mase de Chile Así que Ya después Ya después Mods Así Ya más Insanos Pero Me daban ganas De Hacer Una serie Así Pixelmon Como No, pokémon Pokémon Tenemos aquí Ahora que lo veo Si ven Que apare Si aparecieron Animales O sea Hablando Específicamente De Vacas Acabamos de ver Como al principio Significa que aparecen Mobs Eso significa Wages Eso significa Wages Que tenemos Nada más Nada menos Uy, uy, uy Lo que se viene Lo que se viene People Y Dame Seacroft Es tan chida Pues bueno Tenemos Ya tenemos Lo suficiente Bueno Ahora vamos A coger Un poco más De madera Que tenemos El hacha Y bueno Creo que ya es Momento De darle Darle caña Darle caña A lo de esto ¿No? A ver Creo que Ahí está Uy, cabrón Y mis musiquitas ¿Qué? Bueno A ver Sindacul Nivel 10 Hostia Sí creo que Podemos A ver Ascuas Brother No 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 Quinsano Mod Hostia Si estuviera El mod Hostia Que Da Oh My God No sé Como Vergas No sé Como Vergas Hostia Algún pack De texturas Que modifica Algunas Cosas Ah Por cierto Creo que Como Por ahí Las camas Creo que Las camas Tienen Algo muy Insano Sí Sí Tiene algo Tiene algo Muy insano Las camas He descubierto Algo Mientras Estaba Probando Cosas Ahí está Entonces Vamos a irnos A la Otura A ver Tenemos Un poco De este ¿Cómo se llama? Carbón Esto Carbón Cogemos Un poco De carbón Siento Como Que mis Movimientos Tienen Un poco De delay Pero bueno Me vale Pito A ver Ponemos esto Aquí Y listo Croqueado Entonces Vamos Por aquí Group people A ver Weyes 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 Y Hostia Aquí están Como estas Cosas De la Esta ¿Cómo se llama? La actualización Esta De él No, no De hace meses Es que hace dos meses Este Salió una Hostia Aquí tenemos Munguris Hostia Pero si son Un chingo ¿Cómo que es? Es que es Un brote De Munguri Hostia Entonces Escuchen Como Es que es parte De la vida Eso es un árbol De Munguris Hostia Un zigzagón Mira Esto es lo que me rió No solo hay pokémons También tenemos Animales No sé De donde Tú la salió Hostia Es que Mira Ojo Eh Wey ¿Qué mierda Es eso? No mames Hostia Algo que me gusta De este mod Del Cobblemon Es que Aparte Como del Pixelmon O sea Sabemos que el Pixelmon Es God Es 100% God Nah El mejor model De Pixelmon De Pokémon El mejor model Pokémon Aunque esté un poco Aunque Su estática Su ¿Cómo se llama? No, no, no sé Su este Es algo como Si fuera un pendejo Su este Hostia Oh my god Creo que es el Fresh Animation Que tenía Que me puse De Texture A ver Esto es un Búfala 24 No tengo miedo De que me revinte Las bolas Vamos a conseguir Un poco de Comida Ahora a ver A ver Ahí Ey, ey, ey Pequeña Y como este Dino Light Real time Ahí está Hay cabrón Un poco de Delgado Pero no importa A ver Con este Hacemos Un hornito Importante Y empezamos A cocinar ¿Por qué? Porque luego Van a aparecer Los monstruos Ah cabrón Sí, güey Miren, miren Nada más People Magadas Oh my god Con arquítito Nah, güey Va a haber Mucho caos Aquí En este En este mundo Uy, 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 uy Ojito Con las animaciones Güey Las amenaciones Están bien Insanos Insanos A ver Vamos a esto Esto es un brote Un brote De Bunguri Ok Tenemos el saco En cero Revivieron el saco No recuerdo Recuerdo que salió Como la 1.21 Va a salir como La 1.20 Algo No sé No, no sé Güey Algo ¿Qué es esto? Rulli En ocho Items Enciro a este mod Que harga Crafteos Estos Estos como Crafteos ¿Estás jodiendo Que también tiene Sus frías Cosas? Oh cabrón O bueno Sería como Por ejemplo Estos discos No tiene sentido Entonces Voy a la verga A ver Hay que tener un poco Cuidado Con estas cosas Porque estas cosas Si me van a romper Las bolas Por el momento Mi meta La meta de hoy La meta de hoy La meta más importante De hoy Del día de hoy Es no morir Y otra Es hoy Como no Voy Lo aprendí De el minecraft A ver Uy Falta aquí Uno Uy Uno más Ahí está A ver Soy pro minecraft Güey No mames Soy Soy el más capo De todos Si güey En mi escuela Me dicen A ver No No voy a pegar más A ver Eso es que es Hostia Un lobo Lobo Algo así No No es un lobo Es como Un Nigga respira Que quiera Me confundí Hostia Un huevito Sal Oh mames Güey No mames Estás jodiendo Nada güey Ni siquiera puedo De pedir un deseo Tenemos un problema Y es que Creo que estas Virgas Me van a matar Digo que Este Me van a molestar Mejor dicho Tenemos unos problemas Muy graves Güey Ahí está Oh mames Güey Un Psyduck Nivel 9 Güey Ah mames A ver A ver A ver Tenemos que hacer Como leviar A ver Quiero ver si puede Pelear Este cabrón A ver Me apelé A pendijo De mierda ¿Por qué no le ¿Por qué no le das Con su Con tu puta A ver A ver Dale caña Güey Oye ¿Por qué no atacas Pendijo? A ver Dale Con todo Güey No mames Güey Si no está mal Esta verdad No ataca No mames Güey Me debí haber Hecho una espada Debería haber Hecho una espada Güey Aparte que es lento Y me quita mucho tiempo Igual Vale A ver Güey A ver Tenemos un poco de Vierda A ver Ay no mames Güey Tortugas Tenemos un problemita Güey Mucho güey Ya podría decir A ver Hacemos Vamos güey ¿Cómo que voy a hacer algo? A ver Esto Una espada Esto es lo que quiero Pero si güey Ay cabrón Un nivel 15 Ay no mames A ver No mames Güey Ok güey Literalmente me acuerdo Muy fuerte Aquí tenemos Un poco de tortuga Según que esto es un Un chiclipo A ver Ven pa'ca Ahí está güey A ver Vamos a ponernos a Chambear a este Sinda Güey De mierda Usa ascuas Ahorita le puedo No en un nombre Sí güey Le voy a poner un nombre Primero ascuas Vamos a matarlo Ya me amé Me lo voy a papear Al güey ¿Qué me dio? No me diste nada Ah chica A ver A ver güey Quiero ver Con Oh Con la M Ah Aquí mismo Puedes güey A ver güey ¿Cómo Puedo Hacer esto? A ver Movimientos Datos A que lo puedo Cambiar A ver Si tú güey Deseas llamar Pablito güey Porque me sale de la Ahí está güey Pablito se llamará Sí güey Se llama Pablito Este güey ¿Qué? Ah esto es para moverlo güey Cabrón ¿Y tú qué haces? No, no hace nada Ahí hay algo muy grande Muy gigantesco ¿Qué podrás hacer güey? No me voy a tener ni idea Oh se me atoró la 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 Al menos tengo No, 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 no 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 Llegó el momento de ponernos A chambiar A ver A ver Uy, 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 uy Ay, ¿por qué Usa la Tengo un zombi Tengo un zombi Mis huevos Maldito Lidé Lidé Mierda Ahí está Cabrón Que si me matan Maldito venezolano Ah Ah Ok Ahí está Creo que Voy a matar Voy a matar un pokemon Sí güey En este mundo sí se puede. No me das nada, pendejo. Ah, no, sí me dio unas vallas. Vamos a ver qué da este pendejo. Pendejo, pendeja. El cabrón ya lo había matado. No, mami, soy un pelicón. Ah, lo había dejado, lo había dejado. Ah, soy la cabrón. A ver, tenemos aquí un puerros. Con esto puedo comer, ¿eh? No, no puedo. Puedo comer. Un ratata. No mames, wey. Jugador de Free Fire. A ver, ahí está. Uy, cabrón. Ah, wey, me la pela. Oh, no, wey, no te vi ir a bait. Tenemos a... Uy, hostia, tenemos a mi... Tenemos a la reña de mis chaquetas, wey. Aquí, acá al lado. Un poco de tierra, bloques. Uy, cabrón, escuchen este tema. Sí, wey, quinsanes, ¿verdad? Ok, aquí está, wey. Pokeballs, ¿cómo hago esto? ¿Cómo que con cobre? Nah, wey. Nos vamos a la mina. Ay, cabrón. Mucho ruido. Ahí está, wey. Mis huevos, wey. A ver. Ahí está, wey. Más, más, más tranquilito. Eso es un... ¿Cómo era? A ver, déjame... Deja adivino, wey. No mames, wey. Desde aquí lo puedo ver. Kakuna. Ah, la Kakuna. No mames, wey. Yo lo puedo ver desde muy lejos los pokémons. Mira, wey. Indiegers. Aquí puedo verlo. ¿Por qué cierran los ojos, wey? Sí, wey. ¿Por qué cierran los ojos? Pichos, tímidos. A ver. Ay, Dios mío. Manito, dile, dile, dile. A ver, este... ¿Tú qué ves, wey? ¿Tú qué ves, wey? ¿Tú qué ves? Ay, Kakuna, wey. Me van a matar. Me lo van a meter, eh. Cuidado, cuidado. Hay que tener mucho cuidado. No, mames, wey. Tenemos al... No, mames, wey. No, no, no. No me va a salir. No va a salir. No se va a tamear. Ya me acostumbré con el arco, wey. A ver. Ven, ven, ven. Ahí, wey. Ahí está, wey. Hay que encontrar un amino, wey. Es lo más importante ahorita mismo. Mientras cruzimos... Ahí está, un poco de comida. Me van a afunar, eh. A ver. Un vidril. Quien sano. Ignora el vidril. Tenemos aquí una mina. Con esto ya vamos a poder hacer... ¿Qué necesito? Ah, sí, cobre. Cobre para luego ir a... Ah, justo Bunguris. Yo crey que ya con todo esto... No. Con la mina ya se resolvería todo. A ver. Si encuentro el hierro, me voy a excitar. A ver. Oh, wey, no, wey. Qué suerte. Ahora, por alguna razón, el cobre ahora vale más... Vale más que el oro, wey. Por alguna razón, vale más que el oro. Ahí está, wey. Tuvimos 18 Pokeballs. Un poco más. Ajá. Un poco más. Ahí está. Más. Más. Ah, wey. Ya tenemos la mitad de un stack de Pokeballs. Para poder hacer Pokeballs. No, wey. Nema está diciendo que no hay hierro. Maldita estafa de mina. Tío. Oh, no, no, no. Era bait, era bait, era bait. Bait, mis huevos. Nada, wey. La peor mina de la historia. Aquí no hay nada. Uff. Nada, nada. Era bait, era bait. Esto vale más. Esto vale más que yo ahora que lo veo así, wey. Con esto. No sé para qué me va a servir con los Pokemons, wey. Si realmente somos una... ¿Cómo de esto? Una, wey. Casi un stack. Solo me faltan un 2. Hostia, David. Qué lindo. Qué onda, David. El David se ha metido por el directo. No sé si David está viendo el pasado o el futuro. Pero me va a quedar de salir ahorita que salí de la mina. Mira, por aquí. Justo cuando rompí eso, acabo de ver el mensaje. No, un poco antes. Un poco antes. Bueno, hola, David. Necesito... Bueno, no sé si aquí... Oh, my God, bro. ¿Estás viendo lo que estoy viendo? No, mami. Sponguris. Nah. Pero no son los que necesito. A ver, creo que... No, wey. Era esto. No. ¿Cómo era? Ahí está. No, soy gilipollas. ¿Por qué está todo desorredado aquí? A ver. Vale. Ahí está. Soy la... Soy la... A ver. ¿Cómo que? Guijarro. Guijarro. Ahora en el salvador ya lloviendo. Ah, wey. ¿Quién san es? En cualquier parte yo voy a... Wey. En cualquier parte voy a... Wey, a ver. Ay, cabrón. Me estoy trabando un chingo. Estoy tan nervioso. Estoy tan nervioso como cuando mi tío se viene en mí. A ver. Otra de las... ¿Cómo? Otra de las... Este... A ver. Deja. Pienso. Deja. Pienso. Otras de las... Este... Eh... Razones. Porque hago directos. Bueno, mejor dicho. Porque hago esta serie. Número uno. Bueno, ya. Dígelas. Ya, ya. Soy gilipollas. Soy gilipollas. Hostia, wey. ¿Quién san? Hay un ferret. Y hay calentamiento global. Ah, wey. ¿Quién san? Mira, wey. Como te decía. Una de las razones es. Nada más y nada menos. Que revivir mi calandre. Sí, wey. Hace como siete días. Seis, ocho días o dos. Una semana, wey. Vamos así. Una semana, wey. Sí, como una semana. Que no revivo mi canal. No, no sé si tiene huevos. Es macho, wey. No sé si... Es macho y no sé si tiene huevos. Mira, wey. Creo que lo puedo cargar. Ay, cabrón, wey. ¿Qué le pasó? Ay, wey. Pablito, ¿estás bien? Pablito. Pablito, ¿estás bien? Ay, cabrón, wey. Pablito. Pablito, ¿necesitas...? ¿Qué necesitas, wey? No sé si se puede craftear paracetamol, wey. Pero por alguna razón se... Hostia, desaparece y se vuelve a mi pokebola. Ah, qué insano el pablito. Es que mira, wey. Aquí la... Aquí el pedo... Es que no tengo... No tengo bonguris. Quiero bonguris. Quiero bonguris. No quiero minar diamantes y ya pasarme el juego. No, wey. Yo no quiero nada de eso. Cabrón, ay, cabrón, wey. Por fin, wey. Después de un tiempo. Pero... Venezolano, de mierda, man. Ahí está, wey. Corre, wey. No, no, tengo espacio. Ahí está, ahí está, ahí está. Cabrón, wey. Nah, wey. Soy el mejor apuntando. Casi me matan, wey. A ver, wey. Listo. A ver, ¿para quién quiere la polva? O no, yo quiero eso. Ahí está, wey. Conseguimos un poco más de bonguris. Aprovechando que están. Y aprovechando que tengo esto. Este brote. Para hacer ya más. Sí, wey. Para hacer más. No sé por qué. Como... A ver, wey. Vamos a hacer nuestro primer pokebola en la historia del juego. Nada, wey. Me hago cuatro pokebola. ¿Quién san es, wey? Nada, wey. Vamos a ver si recupero. Ah, wey, wey. Lo recupero. ¿Quién san, wey? Nada, wey. Se ve bien cabrón. A ver, wey. Vamos a comenzar con nuestro primer pokemon. A ver. Esto es un phantom, wey. Como decía mi tatarabuelo. Había que este... Está en bruto del cobre como yo. Ah, sí, wey. Sí le sabe. A ver, wey. Tengo que tener cuidado, wey. Porque luego lo mato. Nah, wey. Me estás diciendo que ya tiene... Oh, me está quemando el culo. Quién sano. A ver, wey. Nah, wey. No, wey. Me estás diciendo que no le está pegando. No, wey. Los que hago de esquivar. A ver. No, mames. Me está diciendo que... Nah, 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 wey. Me va mal. Me va mal mal. A ver, wey. Ay, cabrón, wey. Lo quería capturar y se me murió. Mira, wey. Quién sano. A ver, wey. ¿Dónde está? Aquí está. Cúrate, mi pendejo. Ahí está, wey. Ya se curó. Ya está vivo, wey. Ya está vivo como siempre. No me jodas. La máquina de curación está más bufeada que el anterior mod de este de PC, ¿no? Nah, wey. Me van a mamar. A ver, wey. Oh, wey. Nah. Rocky está en su prime. Ve por ahí, wey. Ese esqueleto no tiene huevos. Pero sí tiene huevos contra mí. Aún así se muere. ¿Quién sano, wey? Nah, wey. Le iba a disparar y luego se fue a la guerra. Quedé, wey. Creo que me la quedé. Por favor, no mueras. Ay, cabrón. Oh, no mames, wey. Me la acabo de quedar. Nah, wey. Tengo una mochila. A la pena. Y así me ahorré un poco de... Y así me ahorré mucho material, wey. Creo que me ahorré de ir... De la mina, creo. Sí, me ahorré de ir a la mina. Y aparte me ahorré de ir a... Y ahora que lo veo, tiene el skin de... No, pablito, no. De Rocky, wey. Hay tres Rockies ahí. A ver, wey. ¿Cómo era esto? Con click derecho, abro esta cosa. Sí, wey. Ajá. Con esto. Aquí guardo toda la mierda que tengo acá, eh. ¿Quién sano el David, wey? Comiendo paposas. Sí, wey. Como lo habías hecho en el anterior directo. Ah, era con este botón. Soy gilipollas. Ah, wey. Ahora sí parezco un entrenador Pokémon. Creo que se abría con este botón. Sí, wey. Lo había configurado antes. Tengo... Tengo tres Pokémons más. Ah. Ya creció. No, no creció. No, creció esta mamá. Será una cama, wey. Porque ahora que lo veo, tiene una skin bien insana. Oh, wey. Ah, wey. Me hago una de mi habitación y ya tengo cama premium. Cama premium, wey. Cama premium. A ver, wey. Creo que hay un momento de... Este... ¿Cocinar? No. Este... Capturar nuestro Pokémon. A ver, Mari. Vas a... Vas a ser la víctima. Ascoas. Ascoas, Pablito. Vamos, Pablito. Activa tu Prime. Vamos, Pablito. Tú puedes. ¿Qué insana es? A ver. ¿Qué insana es el David? Cuidado que lo mato, wey. Ah, no. Yo aquí poniendo... ¿Se muere? ¡Se murió, wey! Cuidado, wey. Me pasé de... Me pasé de insana. A ver. Ahí está, wey. ¿Qué me dio? Una vayas. Esa. Nada, wey. La chingada tu madre. En vez de... Capturar los Pokémon. Me los estoy... Me los estoy... Me los estoy... Me los estoy madreando, wey. A ver, wey. Para que no se escape. ¿Cómo se hace? Eh... Capturar. Ahí está. Capturar. ¡Pum! Ahí está. Lo voy a capturar. Captúrate, wey. Mira. Uno. Dos. Tres. ¡No, wey! En serio lo ca... No, ¿cómo que no? No, no. Ahora, por pendejo. Te voy a... Te voy a matar. Te voy a... Te voy a desvitar. Bien sano. Nah, wey. Si le doy otro placaje, se va a morir. Ahora sí, wey. Lo voy a capturar. Primer captura del día, wey. Del primer... Del episodio. A ver. Uno. Dos. Tres. ¡Ah, wey, wey, wey! Nuestra primera captura. Un nuevo amigo. Claro que sí. Y nuestro nuevo amigo se llama... Se va a llamar nada más y nada menos... El patas, wey. ¿Por qué? Se me sale de las... De los cojones. Eso es un... Oh my God, wey. Es un rockiddy. Espérame. Espérate, cabrón. A ver. Nada, wey. Lo voy a hacer. Ánimo. ¿Quién sabe al David, wey? No tiene amigos. Mira, va, wey. Está bien no tener amigos. Aunque yo sí tengo amigos. Pero bueno. Es mejor que tengas amigos. Mira, wey. Te voy a decir un... Un tip para que tengas amigos. Lo que tienes que hacer es... Nada más y nada menos... Que socializar, wey. Dejar de ser tímido y ya tener... Más huevos para hablar. Sí, wey. A ver. Hostia, es nivel... Es nivel 15. No, wey. Me lo va a mamar, wey. A ver. Un golpe más y creo que ya lo capturó. Mi Spawn. Ah, no. Sí, wey. Porque sí lo capturó. Ah, wey. Ahora si le doy otro vez. Se va a morir. Se va a madre. Me lo voy a madre. A ver. ¿Por qué va, wey? Primero Pokémon nivel 15. A ver. Uno. Dos. Tres. Acabó, wey. Era la primera. Nada, wey. Soy la cabra. Tenemos una nueva... Otro nuevo amigo. A... A parte de un negro que también tiene... No mames, wey. Una al día. No, wey. Ya, ya. Creo que voy a dejar el episodio por aquí, wey. Me está diciendo... Que mejor la va a terminar, wey. Sí, wey. Ya, duró. ¿Cuándo duró? ¿Cuándo? Voy a revisar. Es desde julio, junio, mayo, abril, marzo. Marzo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce... Nada, wey. ¿Ves? Este... ¿Cómo era? No me acuerdo. Un profe me dijo... Un profe dijo esa palabra, pero no me acuerdo. A ver, wey. Pablito. Te vas a tener que dar en su... A ver. No es muy eficaz. ¿Cómo que no es? Ah, es que es de fuego. A ver. No tendría un Pokémon más insano. No, wey. Hostias, es nivel alto. Pero lo van a madrear. Creo que voy a usar Yudu porque tiene movimientos tipo tierra. Y sabemos que el fuego y tierra no son buen amigos. A ver. Tierra. Creo que era tierra. Temblor, creo. Un estornudo esquizofrénico. Sí, David. A eso me refería. Pero soy tan insano que no me le salía la palabra. A ver, wey. Lo voy a capturar. La última Pokébola que tengo. Si no se ha capturado con esta, termino el episodio. Hace 30 minutos. Hace no sé cuántos minutos. Hice algo con unos huevos de pollo. Y me salió un pollito. Y dijo. Y dije. Que si salió un pollito. Le darían un like. Al directo y al video. No me lo puedo creer. A ver. Oh, my God. Nada, wey. Nada, wey. Hasta aquí voy a terminar el episodio. El episodio de hoy, wey. Sí, wey. El episodio se llama Amar. El mejor comienzo de la historia. Literalmente me lo acabo de inventar. Y creo que, literalmente, va a ser el mejor título. Y de miniatura va a tener esta hermosura. Esta hermosura, pero insana. Va a ser la mejor, wey. Nada, wey. Listo, wey. Bueno, people. Creo que llegó el momento de despedirme. Voy a despedirme. Primero voy a despedirme del video. Gente de YouTube. Espero que les haya gustado este nuevo video. Y den el like, wey. Los estoy viendo. Chaito. Su, su, suscríbete. Y dale a like si quieres. Su, su, suscríbete. Y dale a like si quieres. Ni, ni, no, ni. No, ni, no, ni, no, ni, 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 ni.